Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde como cada día les vamos a contar la actualidad más destacada del municipio. Hoy jueves, 18 de enero de 2024. Comenzamos. Y comenzamos. Desde el pasado 13 de enero, Mogán acoge el Campamento Internacional de Triatlón, dirigido por Pablo Cabeza. Múltiples deportistas internacionales eligen nuestro municipio y sus condiciones climatológicas para poder llevar a cabo sus carreras deportivas una vez más. Las excelentes condiciones climatológicas del municipio, con una media anual de 24 grados centígrados, unidas a la apuesta de entidades privadas que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán, propicia el desarrollo de eventos deportivos que atraen a múltiples perfiles de deportistas venidos de toda Europa y países internacionales. El Campamento Internacional de Entrenamiento de Pablo Cabeza es un buen ejemplo de ello. Pablo Cabeza, líder del Training Camp Classic, ha explicado que la actividad comenzó a celebrarse en 2005 en Gran Canaria, pero que desde 2015 las sesiones deportivas diarias tienen lugar en Mogán. El campamento comenzó el pasado 13 de enero y culminará dentro de dos días con la participación de una veintena de triatletas, en su mayoría procedentes de España. No obstante, cinco son internacionales, dos del centro de Europa y tres de Rusia. Para poder comunicarse con los deportistas que no hablan otro idioma, Pablo Cabeza cuenta con un entrenador ayudante, el letón Víctor Borbusco. Cabeza ha asegurado que para los y las participantes entrenar en Mogán es puro oro, ya que algunos proceden de lugares en los que ahora se pueden alcanzar los 30 grados bajo cero. Además, confía en que la cifra de internacionales continúe creciendo. Deportistas llegados desde la península y también de Centro Europa, incluso tenemos a tres triatletas rusos con nosotros. Mi ayudante que es Víctor Borbusco, que es un triatleta entrenador letón. Sobre todo los europeos, cuando vienen aquí, para ellos el clima es oro, es oro puro. O sea, ellos vienen de lugares, algunos de ellos con mínimas de hasta menos 30 grados y cuando llegan, prácticamente solamente pueden entrenar en interior y entonces cuando llegan aquí, bueno, pues para ellos es, o sea, ellos prácticamente pagan lo que sea por venir aquí a entrenar. Este año tenemos cuatro, perdón, cinco triatletas, tanto de Rusia como centroeuropeos, alemanes y bueno, pues yo creo que eso va a ir un poco increciendo. Desde mi posición, que tampoco desde la fuerza que puedo hacer, diría un poco o transmitiría un poco a las autoridades la necesidad de que las carreteras estén en mejores condiciones, porque los europeos se quejan mucho de que las condiciones son ideales, pero las carreteras son, diría, tercermundistas, ¿no? Que todo este turismo está viniendo aquí por el clima, pero que también hay que facilitar otro tipo de condiciones para que ellos, los deportistas europeos que vienen aquí, tengan las mejores condiciones posibles para su entrenamiento. Y el deporte no deja de ser noticia. En este caso nos vamos hasta Anfidelmar, que un año más acoge el Campamento Internacional de Entrenamiento del Volley Playa. Esta vez dirigido por Beach Volley Salitre, que cuenta con la dirección de Rimerino, y con el que también han conseguido que diversos deportistas de países como Australia, Estados Unidos o Polonia se den cita en Mogam. La playa de Anfidelmar es el escenario del que cada día gozan los y las integrantes del Gran Canaria Camp de Deep Dish Beach Volley, un campamento de entrenamiento internacional que celebra su cuarta edición desde el pasado 1 de enero. En cada una de sus siete semanas, una más que en la edición pasada y cinco más que en la primera que se celebró en 2015, una media de 35 personas disfrutan de esta iniciativa. Más de 240 personas de 25 nacionalidades diferentes se darán cita, destacando la presencia de deportistas de Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Polonia, España, Portugal y Australia. El Imerino, de Beach Volley Salitre, ha señalado que parte del éxito se debe al clima que ofrece el municipio de Mogam, pero también asegura al trabajo que hay detrás de este training camp por parte del equipo que lo forma, que en su mayoría son o han sido jugadores profesionales. Durante siete semanas, Mogam volverá a convertirse en el destino deportivo favorito de los jugadores internacionales del Vole y Playa. Una vez más estamos encantados de recibir a nuestros amigos de Deep Dips. Esta es la cuarta edición, con un total de siete semanas y alrededor de 250 personas. El equipo de Deep Dips está formado en su mayoría por jugadores que han sido o que siguen siendo profesionales y eso hace que los entrenamientos sean bastante pros, aunque en esta edición se ha abierto un poco a personas que no habían practicado o que están empezando a practicar el Vole y Playa y por eso los grupos han aumentado de 32 a 40 personas. No podemos olvidar la colaboración del Ayuntamiento de Mogam, del Cabildo de Gran Canaria y también de Luis Molina Water Sport, que mantiene durante todo el año la playa en unas magníficas condiciones. Parte del éxito de este training camp se debe a las condiciones climatológicas que ofrece el municipio de Mogam y en concreto la playa de Anfi y por supuesto al trabajo que hay detrás de este gran esfuerzo por parte de Deep Dips. Estamos muy felices de estar aquí en el campamento de Vole y Playa en Anfi. Este es nuestro cuarto campamento y traemos 240 jugadores para jugar al emocionante deporte del voleibol. Queremos agradecer a las instituciones y al club Beach Volley Salitre por seguir apoyando este deporte. Y buenas noticias también para el turismo. Mogam ha crecido un 8% en visitas de turismo nacional, según datos ofrecidos por Turismo de Gran Canaria y que serán presentados en la próxima edición de la Feria de Fitur celebrada en Madrid. Turismo de Gran Canaria, última detalle es para su presencia en la Feria de Fitur 2024, que se celebrará en Madrid la próxima semana. Ante esto, ha facilitado en rueda de prensa un análisis técnico sobre el mercado nacional para profesionales de ese ámbito. Gran Canaria iguala los números de llegada de visitantes peninsulares y de baleares de 2019, con un aumento en la facturación y todo ello ante un escenario complejo por causa de la inflación y el aumento de precios. En el análisis facilitado se puede detectar el aumento en 8 puntos porcentuales de visitantes nacionales en Mogam, para asumir el 15% del total y un incremento del 7,6% en el resto de Gran Canaria, sin contabilizar la zona turística del sur. Un 38,77% opta por Playa del Inglés y San Agustín para su alojamiento, el 22% prefiere más palomas y un 16% se aloja en las canteras. El gasto del turista nacional en la actualidad es de 778 euros por viaje y una media de 135,94 euros por día. Y el tiempo, el tan esperado tiempo en nuestra comunidad canaria. Vamos a conocer ya la previsión para mañana, que por cierto, como siempre, no variará apenas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la situación es prácticamente la misma en la isla de La Gomera y El Hierro, salvo la única diferencia de que esta vez desaparecen completamente las lluvias y las temperaturas tienden a bajar considerablemente, sobre todo en La Gomera. En la isla de La Palma, los nubes y claros serán los protagonistas en el norte y ya en el resto de la isla, si es cierto, que lucirá algo más el sol. Y en la isla de Tenerife, pues un poquito más de lo mismo, sobre todo en el noroeste y sur de la isla. También cabe destacar que en la zona centro habrá todavía alguna que otra racha de viento importante, por lo cual si están por la zona hay que tener mucho cuidado y ya en la capital, pues lucirá el sol, aunque el frío no desaparecerá. Las temperaturas también bajarán considerablemente en esta isla. Y en cuanto a Las Palmas de Gran Canaria, a la capital de Las Palmas, pues como pueden estar viendo, las nubes también vuelven a ser las protagonistas infalibles. De hecho, algún que otro chubasco podrá tener alguna que otra localización en la ciudad, pero sin ninguna importancia. En el resto de la isla, nubes y claros y luego ya entraremos más en detalles. En Fuerteventura y Lanzarote, pues el tiempo está prácticamente igual en ambas islas, únicamente que en el norte de Fuerteventura también podrá haber alguna que otra presencia de viento. En este caso se mantienen las temperaturas y el oleaje podría ser bastante pronunciado en esta ocasión en el sur de la isla, donde el tiempo puede estar algo revuelto. Ya en la isla de Lanzarote, todo permanece con total normalidad. Mismas temperaturas, salvo un grado o dos de diferencia con respecto a ayer en las mínimas y en el resto de la isla, nubes y claros predominando el sol. Como les decía, la isla de Gran Canaria, pues el panorama vuelve a ser casi casi igual que días anteriores, pero esta vez es el norte y noro y suroeste de la isla el que se lleva prácticamente el protagonismo en lo que al sol se refiere. Mucha presencia de nubes, sobre todo en la zona centro y norte, donde puede ser que, como les decía antes, pues aparezca algún que otro chubasco aislado, pero sin importancia. En el norte también subirán bastante las temperaturas, algo contradictorio porque, sin embargo, en el sur han conseguido bajar algún que otro las mínimas. Y en nuestro municipio de Mogán, pues ya lo están viendo, nubes y claros predominará, cómo no, el sol, la nubosidad irá en disminución desde aproximadamente la segunda mitad del día. Las temperaturas irán bajando considerablemente a partir de las doces y la máxima se mantendrá en 23 grados y la mínima en 14. Toca coger la rebequita porque las tardes continúan refrescando. Y con estas noticias despedimos el día de hoy jueves 18 de enero de 2024. Muchísimas gracias por estar ahí y recuerden seguir informados en nuestras redes sociales las 24 horas del día. Hasta mañana a la misma hora. Sean felices. Les espero. Gracias. Gracias.